Tres días para acabar el Tour de Francia, ¿cómo afrontamos la etapa de hoy? Bueno, con paciencia, porque tenemos una etapa larguísima, más de 220 kilómetros más nueve neutralizados. Son cerca de seis horas en el sillín, y bueno, pero bien, vamos a ver, parece que el día, por lo menos el tiempo nos va a respetar, viendo tampoco parece que haya demasiado, entonces bueno, a pasar el día y mañana el último apretón en la contra del O. Lo decías en este Tour, alguna etapa que ha sido así larga, tampoco tiene mucho sentido, y menos a lo mejor a dos días ya del final, ¿no? Sí, a ver, tampoco es una cuestión de crítica, pero que sí que es verdad que no cambia nada el resultado de la carrera, incluso quizá puede hacer que la gente sea más cauta a la hora de atacar, pensando en que hay etapas tan largas que hacen tanto desgaste. Y luego lo último, sigues diciendo que este Tour estás disfrutando y eso, me imagino mañana a tope en la crono, ¿no? A ver qué tal pueden ir las cosas también, ¿verdad? Hombre, ya que estamos aquí habrá que apretar mañana, ¿no? Vamos a ver, sí que es verdad que hay un repecho que ese repecho me va bien, pero el resto de la contra del O es una contra del O para especialistas, pero sí, sí, ya que estamos aquí habrá que apretar hasta el último día. Venga, gracias Alberto. Nada. Venga.